Dices, bueno, pues divídala y oblíguela a que empiece con letra. ¿Ya captamos? ¿Sí? Entonces puedo decirle a que tiene que. Ay, ya la regué. A que tiene que. Empezar con una letra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Yo le tengo que decir que tiene que empezar con letra fuerzas. ¿Sale? ¿Cómo digo que empiece con una letra? Que empiece con una A minúscula hasta una mayúscula. Digo A minúscula desde la A a la Z. Cierro este. Espacio. ¿Sale? Cierro este. Y ya le estoy diciendo. Tienes que empezar con una letra a fuerzas. Seguido de. ¿Sale? 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 ¿Seguido de qué? ¿Sí? Seguido de cualquier letra. ¿Sí? O cualquier número. ¿Sí me explico? ¿Sí? Aquí me falta el espacio para que, por ejemplo, esta X la acepte porque le puse X espacio. Ahí le puse ya el espacio. Está faltando el espacio. ¿Sale? Pero puede ser de cualquier tamaño. ¿Sale? Si se fijaron? Puede ser de cualquier tamaño. Puede ser que no la traiga o puede ser que sí la traiga porque con este se cumple esta de X y ya no trae nada más que un espacio. Pero puede ser que no tenga el espacio. ¿Sale? ¿Sale? Y ya no me la agarra como buena. ¿Se fijaron? ¿Sí? ¿Por qué no me la agarra como buena? Porque dice que puede estar seguida de cualquiera de todas estas cosas. Y como no encuentra ninguna, más que dos puntos y dos puntos no cumple con la condición, no me la agarra. ¿Sale? Bien. Bueno. Ahí está. Entonces, ahorita ya, si ustedes observan, con esta validación que acabo de hacer, ¿sale? Ya me agarra las variables, las variables compuestas, ¿sí? Y ya este tipo de variables me lo denota como un error. Ya, este ya sería un error. Ya no cumple con esta condición. ¿Sale? Ok. Pero esto debe de ir seguido de dos puntos igual porque es forzoso. ¿Por qué? ¿Por qué es forzoso? Porque este es un carácter que debe de ir a fuerzas porque es el de la asignación. ¿Sale? ¿Por qué es el de la asignación? ¿Sí? Bien. ¿Seguido de qué? ¿Seguido de qué? Vamos a ver. ¿Seguido a lo que es la asignación? ¿Mandé? Perdón, perdón. Seguido de una variable que puede ser compuesta o un carácter, ¿no? Entonces, voy a copiar esta parte de aquí y la voy a poner acá. Control-V. ¿Sale? Y tal vez aquí. No necesite esto. Le voy a dar un espacio. Ya está. ¿Sale? ¿Por qué no necesito esto? Porque no le estoy diciendo que es una instrucción nueva. Si yo le dijera que era un Word, o sea, que es una palabra, que es un espacio o alguna otra cosa, tendría que utilizar. O sea, si utilizara los comandos, ¿sí? Tendría que utilizar el espacio. Si ustedes se fijan, no tengo abierto mi archivo de comandos, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya la estoy haciendo ya, amigo, y todo color, ¿no? Supongo que a lo mejor ustedes sí. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya validé, por ejemplo, esta asignación. Ya validé esta asignación. Pero esta asignación todavía no la ha valido. ¿Sí? Todavía no la ha valido. ¿Por qué? Porque encontró un signo de más y encontró un, este, una constante. Entonces, me falta validar la parte de las, de las, este, ¿cómo se llama? Me falta validar la parte de los operandos. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Cómo puedo, cómo puedo validar los operadores lógicos? ¿Sale? ¿Cómo puedo validar los operadores lógicos? Aquí sí ya va a estar un poco más canijo, ¿sale? Aquí ya sí va a estar un poco más difícil, ¿sale? Pero hasta aquí, hasta aquí. ¿Están entendiendo lo que estoy intentando de hacer? Sí, pero lo van copiando. Los espero para que lo copien ustedes también y lo vayan teniendo, ¿sale? Y lo vayan poniendo para que, para que le, ¿cómo se llama? Para que de alguna manera, este, vayan haciendo la misma prueba que yo. ¿Vale? Les voy a dar aquí un minutito para que vayan viéndolo y vayan checando toda la cosa para ver si les sale. En este caso, yo estoy poniendo como ejemplo este tipo de asignación. Pudiera ser puro igual, pudiera ser alguna otra cosa, ¿no? Bien. Este, así como, ¿por qué no lo intentan como ustedes lo programaron? O sea, como ustedes están haciendo la programación. O bueno, intentanlo como yo lo estoy haciendo y ya después ustedes pueden analizarlo y para, para que lo chequen con la manera en la que ustedes están haciendo su, su, su compilador. ¿Vale? Entonces, muchachos, este, con esto, pues ya tengo validado que empiece con letra. ¿Por qué? Porque, recuerden, las variables deben empezar con un carácter, con una letra, ya sea minúscula, mayúscula, pero con una letra. Seguido de cualquier carácter, ya sean letras minúsculas, mayúsculas, números o símbolos, guiones, guiones bajos o espacios. ¿Vale? Ahí está ya. ¿Bien? Bien, después de eso debe de ir el símbolo de asignación, aquí más, porque puede ser uno o más de estos caracteres. El símbolo de igual, de dos puntos igual, que es mi símbolo de asignación, que para mí es asignación, seguido de, y puede llevar un espacio, ¿sí? ¿De qué? De cualquier letra, o sea, una variable, que a fuerzas tiene que ir una variable o una constante. Si yo aquí en vez de Pepe, me hubiera puesto, por ejemplo, que fuera seis, asígnale un seis, sale al número, en vez de num, voy a poner número, num, número de empleado, num, y ponle que es el empleado sesenta y siete. Ahí está, lo acepta perfectamente bien. ¿Por qué? Porque está detectando que después de la asignación hay una constante, o sea, un número, una variable numérica. ¿Vale? ¿Sale? Entonces, muchachos, hasta aquí, hasta aquí vamos bien, y también le pongo el símbolo de más para que haya uno o más de estos caracteres y me los acepte, ¿vale? ¿Sale? Ahora, viene lo interesante, como valido, aquí esta me salió mal, como valido los operadores, ¿vale? Entonces, bien, los doy un minuto para que la copien, la validen, la chequen, y ahorita continuamos. Gracias. 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 Ups, 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 me está fallando la máquina, muchachos. está empezando a flashear esto es cuestión de memoria algo le pasó a mi maquinita este a ver déjenme empezar a cerrar a cerrar cosas a ver esta cosa que el Word siempre genera un chorro de un chorro de espacio ustedes sigan chambeando lo suyo ahorita yo ahorita yo acá lo compongo ustedes sigan trabajando hoy es día 17 17 de febrero la clase es de 11 20 a a quien sabe 12 10 12 10 bien a ver que más puedo ver voy a cerrar el Whatsapp espacio de memoria ahí está ya a ver no no me da chance a ver voy a quitar el uso compartido a ver si se compone porque a lo mejor es eso lo que está lo que me está echando a perder aquí no 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 ok entonces permítame un segundo muchachos este chispas ahí voy ahí voy permítame copia copia Y ya está. A ver si ahora sí ya. Ah, no. Bueno. A ver, ahora sí ya. Bien. Ya está. A ver. Ahí voy, ahí voy de nuevo. Sale. Bueno, voy a compartir. Mi pantalla. Va de nuevo. Ahí voy. Mi explorador. Ah, chinguda. Puta, no. Ah. Ah. Qué asquerosidad. Ah, qué es la canción. Me está fallando la maquinita, muchachos. Me está fallando feo. Este. Espérenme. No, no, no. Se me desesperen. Ustedes siempre. O sea, síganle buscando ahí. Este. Ahí voy. No. Bien. A ver, muchachos. Me voy a salir. Y voy a volver a entrar. Entonces, tranquilos. Aquí ustedes se nos están chambeando. Y ahorita. Ah, pero si me salgo se acaba la sesión, ¿verdad? Yo la creé la sesión. Es. Chispas. Este. ¿Qué hago? Déjenme ver si yo tengo alguna tarifada aquí abierta. No, no, no se duelen. Bueno, vamos a ver si, vamos a ver si, si se ponen las pilias. Ahí voy. Es el explorador. A ver, si entro a Microsoft Edge. Espérenme, porque ya me fijé que cuando abro el Chrome, es cuando empiezo a hacer ese tipo de cosas. Estoy abriendo, ya lo apagué y estoy abriendo el Edge para ver si con ese puedo trabajar. Vamos a ver. A ver si. A ver si jala, muchachos. Entonces, vamos a ver el Edge, qué tal se porta, ¿no? Vamos a ver qué tal se porta el Edge, el Microsoft Edge. Ok. Entonces. A ver. pues se porta bien nada más que es como que más lento chispas bueno, sale pero ya vi que sí, sí, que sí jala déjenme que entonces nada más volver a déjenme cargar los datos y comenzamos a ver ay el problema es mi máquina yo creo que tengo que echarle una reiniciadita pero permítanme un segundo no se me desesperen no se me vayan ahorita estoy cerrando aplicaciones y cuánta cochinada chihuahua que no se me desesperen esto no se me desesperen Gracias. Alexis nos pone una y dice, a ver, yo usé esta. Ajá. Aquí, este. A ver. Aquí, este, Alexis nos pone una, ¿no? Donde él está usando, este, para sus asignaciones. Dice, yo usé este, profe, ya que tengo entendido que una variable no puede tener espacios al nombrarla. Y, ¿cómo explicas que las variables en Visual Basic y para web, pues, tienen espacios? La variable se puede llamar nombre del alumno. ¿Qué hubo? Sí se vale. Entonces, abusados con eso, bueno. Pero si en tu lenguaje no lo tienes, pues, está perfecta. ¿Sale? Si en tu lenguaje no está, está bien. Ahí va, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Listo. Entonces, bien, ya tengo todo. Ahora se las voy a, se las voy a compartir. Se las voy a, este, ya voy a compartirlo y vamos a seguirle, ¿va? A ver. Voy a compartir la pantalla principal. Vale. Ahí está ya, cerrado ese. Listo. Sale. Ya deben de estar viéndola, ¿no? Entonces, voy a copiar estas. Control, copy. Control, V. Y para ya no repetir, voy a copiar lo que yo llevaba hecho. Control, copy. Control, V. ¿No? Sale. Y le voy a decir que, recuerden, es multiline. Para que agarre todos, todas las, todas las expresiones que llevo. Bien, ahora sí, ya. Ya están, si están viendo el, el, este. Dejen abrir el chat. Ya. Sí, ya están viendo, este, bien todo. Ya. Ya. Órale. Sale, muchachos. Entonces, aquí ya tengo una expresión, una expresión que checa según lo que, un lenguaje o según esto, pues, ya checa. Mi variable, ¿no? ¿Listo? Va. Ahora, pues, ya tengo, ya nada más me faltan los operadores matemáticos. ¿Cómo podía poner, cómo pudiera poner los operadores matemáticos? Sí. Chequen, van a decir, pues, igual, ¿no? A ver, si yo hago esto, chequen, ¿eh? Esto, y digo, pues, puedes tener el símbolo de menos, el símbolo de suma, multiplicación y división. ¿Sale? Y puedes tener paréntesis que cierran y paréntesis que se abren. ¿Sale? Y puede ser uno más. ¿Sale? ¿Funciona? Pues, sí, fíjense que ya me lo agarró. ¿Ya vieron? Ya agarró. Si yo hubiera usado otra cosa, recuerden que voy a tener un problema, porque estos son delimitadores. El más y el por son delimitadores y el paréntesis es un grupo. Entonces, este, me hubiera yo metido en un problema porque no me los iba a querer reconocer. En cambio, en unos paréntesis, en unos corchetes cuadrados, son caracteres, simplemente son caracteres y ya. ¿No? Sí, son caracteres y ya. Pero ahora tengo un problema, muchachos. ¿Sale? Sí, se fijaron que ya agarró estos, pero ya no quiere agarrar estos. Ya no quiere agarrar estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de este, pues, ya no sigue nada. Porque después de este, ya no sigue esta parte. Entonces, ¿qué puedo hacer para decirle que puede ser o que no puede ser? Si yo le cambio a asterisco, le estoy diciendo que puede ser o que no puede ser. Este, este, ese, ese carácter. ¿Sí? Cuando le digo que es más, le estoy diciendo que tiene que ser algún carácter de estos. ¿No? ¿Sale? Que tiene que ser alguna de estas, que tiene que cumplir con este patrón. Pero aquí le puedo decir que puede ser o no puede ser este patrón el que siga. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sale? Ok. Ahora, pues, ya, ya estoy identificando eso. Ahora me falta la segunda parte. La segunda parte se parece mucho a esta. ¿Sale? En la segunda parte se parece mucho a esta, pero en vez de más le tendría que poner asterisco. ¿Sale? Ahí tenemos muchas. ¿Qué están Giovanni y Chin? ¿Qué son estos gatos? Creo que estos los conozco. Ah, son los de segundo, que son muy enfadocitos. Creo que ya tenemos unos por aquí que ya los he dejado entrar al lobby. Este, todavía ni es hora de clase. Se ha quedado bien. Bueno, entonces, se dan cuenta que con esta expresión que yo ya hice, ahorita ya tomé en cuenta, pues, que, por ejemplo, la variable sea una variable única, una variable solita, una variable compuesta, una variable con espacios, una que puede tener, empezar con constante o con variable, con variable y terminar, con variable operador y constante o con otra, o con otra constante, etc. Pero aquí solo tengo dos niveles, el nivel uno y el nivel dos. Me faltan más niveles si yo quisiera crear un poquito más de niveles para, para este, para esto. ¿Sale? ¿Sí estamos? Porque aquí le estoy diciendo que después de la asignación debe llevar o una constante o una variable. Que después de esto, sí, tiene que llevar, sí, un operador, pero puede ser que lo lleve o no puede ser que lo lleve. Y después de esto puede llevar una constante o una variable y seguiría un operador, una constante o variable y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, entonces, este, muchachos, bueno, esta aquí, este, ya la voy a dejar aquí, esta, esta parte está aquí. ¿Mande? Yo no me tengo una duda. ¿Qué había dicho sobre cuando se ponía entre corchetes? No, entre paréntesis, en vez de corchetes. ¿Era una agrupación? Entre paréntesis, en paréntesis, tiene que ser un grupo y ese grupo normalmente dices o es este, o es este, o es este, o es este. Entonces, el grupo te sirve para escoger uno u otro. ¿Sale? Pero estos, cuando yo le ponga corchete y le ponga uno de estos, se convierten en delimitadores. Estos, el más y el por, fíjate cómo tienen una función y entonces me va a marcar error de sintaxis. Tal vez me marque error de sintaxis, por eso no lo hice. ¿Sale? Porque puede ser que me marque error de sintaxis si, si lo, si lo hago. Entonces, mejor lo meto entre corchetes y todo lo que está entre corchetes son caracteres. Y, eh, los evalúa como caracteres que pueden ser, eh, que pueden ser, este, chancados. Si metemos en un grupo a partir de, del más que está antes de, del operador, junto con los demás. O sea, esta de aquí, hasta acá, en un grupo. Hasta el final. Hacemos que pensar varios. Ah, para. Ándale. Ah, ya. Para decirle que este, que puede ser un grupo. Hasta aquí, ¿no? ¿Sale? Y de todos, de todos modos, si ustedes observan, sigue funcionando, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasa cuando yo, por ejemplo, aquí, le pongo menos espacio, eh, 34? Ahí está. Y ya funcionó. Porque ya lo metí en un grupo. Y al meterse en un grupo, ¿qué sucede? Pues que es repetitivo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Que es repetitivo. Entonces, pues ya con eso queda. Y ya con eso queda. Ya con eso te puede, te agarra multiniveles. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, por eso yo les estaba explicando ahorita lo de los paréntesis y esto y lo otro. Porque yo quería llegar ahí. Pero pues ya me ganó este brother. Excelente. ¿No? Bien. Entonces, ahí está ya una expresión regular que checa asignaciones. ¿Sí? Dado un lenguaje, ¿no? Puede ser que dado su lenguaje tenga que tener modificaciones y eso es normal, eso es obvio. ¿Sí? Y ya con eso, pues ya queda. Ya ahí quedó la expresión regular. Y ya con eso puedes checar, por ejemplo, las asignaciones de todo tu archivo. De todo tu archivo. ¿Vale? Y ya la puedes evaluar en pocas palabras, ya puedes hacer la evaluación. Bueno, muchachos, ya estamos casi en tiempo. Déjenme, ya para terminar, este, ya dejé de compartir. Espero que ya la tengan todos. ¿Sale? ¿Sale? Ya dejé de compartir. ¿Listo? Bien. Y chispas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, muchachos, pues ya nada más es cosa que ahora sí ya ustedes ya, ahorita sí ya, a partir de aquí de este momento, ahora sí ya se pongan a trabajar. Ya les di herramientas para que puedan hacer su compilador. Por la parte de, ya les, ya les di tiempo para que chequen la parte de este, ¿cómo se llama? La, 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 la parte de, 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 lo que llevan hecho del, este, del léxico. Ya les estoy, este, ya les expliqué cómo funciona el sintáctico. Ya les enseñé una manera basado en archivos y que ya está ahí la descripción y tú ya nomás vas, vas, este, evaluando. Y pues ahora sí ya les enseñé expresiones regulares. En otros cuatrimestres no les he enseñado expresiones regulares, este, porque en teoría ya las deben de saber usar, pero parece ser que no, no las sabían usar. Pero como ustedes ahora sí me fueron francos y me dijeron que nada, que no sabían, pues ahí está, ya les enseño las expresiones regulares, ¿va? La biblioteca se llama así Regex, así Regex también para las expresiones regulares. Funciona en C, varias versiones de C, en Java, JavaScript, Python. Entonces, pues les puede servir para bastantes buenas cosas, ¿vale? Bueno, muchachos, pues entonces aquí le dejamos, aquí termino la clase. Este, aquí terminamos la clase. Lo estamos viendo para la siguiente. Este, este.